Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta relación, solo tú, solo tú, solo tú. Admito que he llorado. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Sabiendo que yo no fui el malo, tú me dejaste, si yo no fui el malo. En mi cumpleaños, ¿cómo me has dañado? ¿En qué pensabas si nunca fui el malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado. ¿Y para qué? ¿Para qué suene? Ahí voy de tonto recordando y nunca paro. Siempre lo mismo, solito me daño. Ya que te fuiste como he madurado. Sé que es muy tarde, no estás a mi lado. ¿Cómo quisiera tenerte a mi lado? Yo quisiera saber lo que sientes al ver. Explícame de una vez. Yo qué te hice a ti, pa' que pongas el fin. En esta relación, solo tú, solo tú, solo tú. Admito que he llorado, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Sabiendo que yo no fui el malo, tú me dejaste, si yo no fui el malo. En mi cumpleaños, ¿cómo me has dañado? ¿En qué pensabas si nunca fui el malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado. Se fue.